hola chicos aquí es el día de hoy en un nuevo vídeo y allá van unas personas no sé si los vieron allá van y bueno quisiera agradecer a todos los que bien 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 mis vídeos gracias por dejar su like like y sobre todo por suscribirse ya somos nueve 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 suscriptores y miren allá van unas personitas allá o yo y quiero no quiero que se burlen de mí por ese vídeo que grabó adriana de silvia dormida jajaja fete a adriana blanco pero me las paga resucitar resucitar bueno chicos espero que seamos muchos 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 más suscriptores y miren acá va una persona no saben que muchas personas en este vídeo miren acá también hay otra persona no se ve pero allá están mis perros bueno chicos espero que se suscriban y like 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 si quieres que cobre mi venganza por lo que me hicieron de grabar bueno chicos espero que les haya gustado mucho 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 bueno espero que dejen su like 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 dejen un comentario si les gustó este vídeo y like si quieres que cobre mi venganza pinquente 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 pete 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 Gracias.